En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo, nuestro sumo y eterno Sacerdote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Carta a los Hebreos tiene un contenido doctrinal denso, profundo, podríamos decir, muy nutritivo, y de muy alto nivel. Pero ese contenido doctrinal no es la finalidad de la Carta. La Carta tiene una finalidad exhortativa, que asoma en el capítulo tercero de la misma Carta, y que se desarrolla en los últimos tres capítulos, sobre todo, 11, 12 y 13. En el capítulo 11 nos presenta lo que luego llama una nube de testigos. Fue el texto que les sugerí, si tenían a bien leerlo. Una nube de testigos. Empezando, por supuesto, por Abraham, a quien llama con toda justicia a nuestro Padre en la fe. Una nube de testigos. Bueno, la expresión nube, todos sabemos que es indicativa, en el Antiguo Testamento, es indicativa de la presencia de Dios. Mientras estuvieron en el desierto, el Señor se manifestaba durante el día como columna de nube, y durante la noche como columna de fuego. La nube habla de la presencia de Dios. La nube es algo que se ve, pero no se ve, o no deja ver. Es un mismo, al mismo tiempo, ver y no ver. Y en ese sentido, es un instrumento muy precioso para designar la presencia de Dios. Porque tenemos certeza de que Él está, pero no lo vemos directamente. Entonces, al hablar de una nube de testigos, la Carta a los Hebreos, está sugiriendo la presencia de Dios, que hayan tantas personas, quizás muy cerca de nosotros. Ese es el capítulo 11. Ahora vamos a dedicarnos al capítulo 12, dejando algunas exhortaciones adicionales del capítulo 13, para la lectura personal de ustedes. Entonces, en el capítulo 12, se desarrolla particularmente ese tema de la exhortación. El punto de partida, mis hermanos, el punto de partida de la exhortación, es que uno se desanima. Es un punto de partida realista. En alguna de las homilías de estos días, hablábamos de la importancia de la decepción. El buen pastor no es un iluso. El buen pastor no es el que sueña al rebaño. Oh, si yo tuviera gente así, así, así. No. El buen pastor no sueña, sino que conoce. Conoce a sus ovejas. Y si las conoce, las conoce en sus debilidades, en sus caprichos, en sus enfermedades, y en los peligros que les acechan. Incluyendo, para el caso de las ovejas, las zarzas en las que se meten, o los animales predadores que pueden atacarlas. Así que el pastor no sueña, no imagina, no supone. Conoce. Conoce el rebaño. Y en ese conocimiento, por supuesto, hay muchas realidades decepcionantes. Y por eso, es parte de la espiritualidad del buen pastor, que es la que el Papa quiere para nosotros, es parte de la espiritualidad del buen pastor, la decepción. Uno tiene que tener una buena dosis de decepción, en el sentido de no ser ingenuo, no ser un iluso. No ser iluso con la gente, no ser iluso con los hermanos sacerdotes, no ser iluso con la iglesia, y sobre todo, no ser iluso con uno mismo. Por eso, esa espiritualidad un poquito cruda, que en realidad es realista, esa espiritualidad realista, es muy propia de los verdaderos pastores. Sabe bien que es lo que le toca. Con motivo de la canonización, en octubre del año pasado, de su santidad Pablo VI, hubo muchos comentarios sobre la persona, el perfil de Pablo VI. Pero una de las cosas que más he leído, con respecto a esa canonización, es que este es un hombre que sabía bastante bien, a qué estaba sometiéndose. ¿Cuál era el camino que seguía? Era un hombre que conocía bastante bien las entrañas de la Santa Sede, con lo que tiene de bonito, y con lo que tiene de feo, de intriga, de egoísmo, de trampa, de mezquindad, de hipocresía, eso lo conocía muy bien. Muy, muy bien. De modo que, pues lo conocía fundamentalmente por su trabajo cerca del Papa Pío XII. Pero luego, entonces, es patriarca, en Milán, es patriarca en Milán, y es el Papa Juan XXIII el que lo hace cardenal, entiendo yo. Y después asume la sede de Pedro. Cuando Pablo VI llega a la sede de Pedro, él sabe, él sabe que le toca. Eso lo han comentado varios con respecto a la canonización de Pablo VI. Un hombre que con realismo, con los ojos abiertos, aceptó la cruz. Y efectivamente, no le esperaba menos. Unos comentarios, que se presentan como auténticos, dicen que cuando él aceptó, el día que aceptó ser obispo de Roma, el día que aceptó ser Papa, dijo, había otros mejores, había otros más santos, el Señor ha buscado a uno que sufra. Él sabía que su vocación, que su camino, era el sufrimiento. Entonces, hay que saber, hermanos, que la decepción es una parte importante de la vida espiritual. Y que uno tiene que prepararse también para la decepción. En mi comunidad, entre los dominicos, yo a veces hago chiste del que fue mi maestro de estudiantes, llamamos nosotros, filosofía y teología. El que fue maestro de estudiantes y que ahora vive en el mismo convento. Somos compañeros de convento, vivimos pues muy cerca ahí. Y él, me acuerdo yo, que nos hizo un retiro espiritual sobre la frustración. Hablarnos de la frustración. Y de la necesidad de no quedarse uno en la frustración. Por una parte, saber que la frustración llegará. Y por otra parte, saber que no hay que quedarse en ella. Es un retiro espiritual que yo no olvido. Imagínate, eso sucedió cuando yo estaba empezando teología y lo recuerdo perfectamente. Entonces, la Carta a los Hebreos tiene esa perspectiva realista. Que uno sepa que uno se va a cansar. Que uno sepa que el fervor se le va a acabar. Que uno sepa que uno no está muy espiritual y religioso todos los días. Y a veces son pocos los días de fervor. que uno tiene. Uno parte de esa idea. Uno parte de esa certeza. Yo sé que eso es así. Esa es la razón por la que nuestros hermanos jesuitas en la época en que eran reconocidos sobre todo por los retiros espirituales. Había muy buenos predicadores de retiros espirituales entre los jesuitas. Tiempos aquellos. Y ellos insistían mucho en la necesidad de las resoluciones. Quizás los mayores de los aquí presentes que hayan hecho retiros con ellos se acordarán de eso. Todo retiro espiritual hacia la parte final siempre era bueno. Vamos con las resoluciones. Y las resoluciones que son son las decisiones que usted toma para después del retiro. En el retiro pues le ponen a uno un ritmo fuertecito. Un ritmo fuerte al cual por ejemplo pues yo no he podido responder del todo materialmente no me da el tiempo pues por las cosas que tengo que que responder en la predicación. Pero el ritmo es fuerte eso es con laudes y hora media y oficio de lectura vísperas completas muchos están con el rosario hora santa y además de eso pues otras ceremonias ¿no? Uno en el retiro está muy muy alimentado está muy bien alimentado espiritualmente pero la vida entera no va a ser así. Usted regresa a su parroquia y en su parroquia si usted dejó allá en su parroquia una cobija que se llama el tedio usted dejó allá el tedio le apuesto a que vuelve a su parroquia y ella la vuelve a encontrar el tedio el cansancio la modorra todo eso usted lo vuelve a encontrar lo poquito que se ganó de fervor en 3, 4, 5 días de retiro fácilmente se pierde entonces por eso los buenos predicadores jesuitas siempre hablaban de resoluciones resoluciones es un poquito lo que habíamos dicho ¿cuáles son los espacios de oración que yo voy a defender como sea? no tengo un oratorio decente en mi casa el oratorio más cercano que tengo está en la iglesia que queda media cuadra no es buena idea voy a hacer un buen espacio en mi casa un pequeño espacio para mi oración voy a organizarme en esto voy a cuidarme más en mi salud en esto debo mejorar mis horarios en esto otro esas son resoluciones resoluciones las resoluciones intentan queridos hermanos que nosotros no dependamos del entusiasmo que no dependamos del fervor porque muchas veces es fervor es entusiasmo religioso para un momento hermanos sacerdotes si usted quiere aprovechar el retiro espiritual no se quede por favor solamente en algunos deseos en algunos recuerdos y en unos cuantos apuntes si los tomó hermanos sacerdote hay que aprovechar este final del retiro para una buena unas buenas resoluciones la carta a los hebreos nos enseña pues que uno se decepciona porque uno falla porque uno es mediocre bueno entonces vamos con la carta en el capítulo 12 vamos a tomar casi todo el capítulo 12 y realmente lo que yo voy a hacer es un ejercicio de subrayar algunos textos algunos textos que nos ayudan la idea central la idea central la podemos decir la columna vertebral de este capítulo 12 es retomar ánimo juntos esas tres palabras retomar ánimo juntos retomar porque porque conocimos tiempos más fervorosos la misma carta comenta acuérdense como ustedes al principio tuvieron que sufrir tanto y sin embargo perseveraron así también puede decir uno refiriéndose a su vida religiosa y sacerdotal eso es lo que el libro del apocalipsis llama el amor primero acuérdese como era usted al principio las oraciones que hacía sacrificios la ilusión con la que usted veía el futuro entonces por eso decimos retomar retomar que vida ánimo retomar ánimo pero retomar ánimo juntos esa es la columna vertebral del capítulo 12 de esta carta a los hebreos voy leyendo por tanto puesto que tenemos en derredor nuestra en derredor nuestro tan gran nube de testigos acabamos de hablar de la nube de testigos señales de la presencia de Dios despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve fíjate la imagen que utiliza la nube de testigos me envuelve pero el pecado también me envuelve entonces a ver de quien me voy a dejar envolver hablando de esto de las nubes de testigos es importante siempre tener uno en su radar en su en su entre sus contactos tener personas que uno sepa que le pueden ayudar siempre se ha recomendado al sacerdote la dirección espiritual que tenga dirección espiritual director espiritual sé que eso a veces es difícil pero tener por lo menos un buen confesor habitual que nos conozca que no sea una persona ni demasiado blanda ni excesivamente estricta hasta llegar al escrúpulo tener el confesor y tener algunas figuras de referencia yo sé que en todo grupo humano hay personas que tal vez nos escandalizan un poco unos escandalizan mucho fulano de tal sacerdote viera usted en las que anda ese hombre problema tan grave está metido en unas situaciones terribles hay gente que nos escandaliza pero también hay gente que nos edifica entonces yo me permito hablar de la nube personal de testigos yo creo que nosotros tenemos que tener cada uno como una nube de testigos personal esas personas esos amigos generalmente sacerdotes quizás algún religioso en el que usted dice mire en una crisis le doy una llamadita al padre tal voy a darle una llamada ¿por qué? pues porque uno necesita que lo envuelva la nube del bien ya que nos quiere envolver la nube del mal la nube del bien es la nube de testigos la nube del mal es la nube del pecado por eso dice el pecado que tan fácilmente nos envuelve entonces esa es una resolución interesante hombre yo voy a fortalecer voy a fortalecer mi unión mi nexo mi amistad no simplemente porque me caen bien porque la pasamos bien porque vamos a un cine porque conversamos rico no hombre gente que le ayude a uno espiritualmente si usted puede decía un psicólogo decía un psicólogo que entre cuatro y cinco buenos amigos son capaces de rescatar una vida lo decía con motivo de una epidemia de suicidios en Estados Unidos decía si usted tiene cuatro o cinco amigos le pueden rescatar la vida él se refería pues a la vida física pero eso también vale para la vida espiritual padre usted tiene siquiera unos tres cuatro cinco amigos muy posiblemente van a ser sacerdotes que son los que mejor van a entender la situación suya cierto uno a la hora de desahogarse pues uno necesita personas que entiendan bien porque desahogarse con una botella pues produce alcoholismo desahogarse con una vecina puede producir cualquier tipo de resultado entonces no es buena idea desahogarse con vecinas desahogarse con murmuración entonces piense usted cuál es su nube personal de testigos estamos en las resoluciones del retiro piense a ver cuáles son personas a las que usted puede acudir que le van a dar un buen consejo que que le van a que van a hacer una oración por usted que van a hacer una oración por usted también dentro de esas personas quizás hay algunos laicos maduros que que es gente que también lo apoya a uno yo por lo menos siempre me apoyo yo tengo gracias a Dios buenos amigos gente de grupos de oración entonces yo nunca me voy a un retiro nunca vengo a un retiro de estos así nomás yo siempre aviso aviso a mi familia para que por favor recen por mí y aviso gente que yo sé gente que yo sé que que hace vigilias hace poco me comentaba precisamente una muchacha de uno de esos grupos de oración estamos haciendo vigilia eso lo dijo ayer o anteayer estamos haciendo vigilia por el retiro tuyo allá en Garzón entonces imagínese incluso psicológicamente uno se siente respaldado pero esto no es solo psicología esta es la fuerza de la oración entonces hermanos resolución mi nube de testigos personal tengo que tener tres cuatro buenos amigos hombre que si hay un problema usted no se deje hundir y no espere al retiro del año entrante que está muy lejos usted no puede esperar tanto tiempo si usted ve que se le está enredando la vida que se está perdiendo que se está hundiendo no espere a que el agua le llegue al cuello su nube de testigos porque el pecado lo quiere envolver dice aquí corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús ahí viene la otra recomendación y también esto va en la línea de las resoluciones cuando voy a poner yo en mi horario real le preguntaban le preguntaban a un ejecutivo alemán de estas fábricas de carros que hay allá le preguntaban cuál es su recomendación usted es un gerente muy eficiente cuál es su recomendación y él decía jamás diga que va a hacer algo si no le da un horario y una fecha lo que no existe con un horario y con una fecha o tal vez debo decir al revés con una fecha y con un horario lo que no existe con fecha y horario no existe cuál es la mejor manera de no volverse a encontrar con una persona la mejor manera es decirle bueno estamos hablando estamos hablando cuando cuando nos vamos a encontrar el día que dice que va a ser el próximo miércoles por ahí a mediodía no pues nada especial listo quedemos almorzamos ahí ya tiene fecha y tiene hora entonces dice aquí pongamos los ojos en Jesús cuál va a ser la fecha cuál va a ser la hora en que usted va a poner los ojos en Jesús cuál va a ser la fecha cuál va a ser la hora entrevistaban a uno de estos obispos españoles no me acuerdo cuál de estos que son así como entusiastas fervorosos ortodoxos como Munilla como Cañizares y como otros cuantos que hay por allá y el obispo decía todos los días hago mi oración a la misma hora más bien temprano para los estándares de España como cinco y media seis de la mañana en mi oratorio abro la puerta del sagrario queda expuesto el santísimo todos los días entonces ese obispo por ejemplo tiene horario para su encuentro con Jesús si usted no le pone horario a su encuentro con Jesús usted le está diciendo a Jesús ahora que acaba el retiro bueno Jesús estamos hablando ¿no? listos estamos hablando y estamos hablando muchas veces hasta el otro retiro hasta el año entrante pues estoy exagerando un poco pero entonces es póngale fecha póngale fecha y póngale hora si usted no le pone fecha y hora no existe decía el gerente ese alemán dos cosas me llamaron la atención de ese gerente una su frasecita de que lo que no está en el calendario no existe y otra que nunca he podido cumplir yo pecado mío el hombre mantiene el escritorio despejado todo lo que llega en el día tiene que salir en el día escritorio despejado y fechas para cada cosa esas son las claves de la eficiencia alemana según ese gerente yo no he podido Dios mío a ver como me corrijo yo de mis mañas y mis pecados entonces miren hay que ponerle horario a los ojos fijos en Jesús si usted sale de aquí del retiro con este propósito oiga verdad yo tengo que rezar más estoy rezando realmente muy poquito muy poquito ya me está olvidando el padre nuestro estoy rezando muy poquito si usted sale del retiro diciendo estoy rezando muy poquito usted sale de loma chata con esa frase cuando vaya llegando a garzón ahí por el lado de las clarizas ya se acabó el propósito ya se acordó que tiene que hacer que tiene que visitar que tiene que encontrarse el papá la mamá el amigo la amiga el almuerzo y luego me toca y se perdió el retiro póngale horario puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios por el gozo soportó la cruz menospreciando la vergüenza menospreciando la vergüenza esta puede ser una notación que sobra nosotros los religiosos y los sacerdotes somos una especie un poquito rara todos sabemos que necesitamos pero somos muy desconfiados y muy como se diría a veces muy irónicos unos con otros entonces a veces el primer obstáculo en la conversión lo encuentra uno de los mismos hermanos sacerdotes entonces usted llama a su amigo sacerdote bueno y que que tiene ahora no pues estamos haciendo ahora el rosario uy le aprovechó el retiro le puso fervoroso ahora si entonces nosotros tenemos unas burlitas unas burlitas unas cositas ahí que a veces no animan mucho a veces no animan mucho entonces es importante que el respeto humano por eso se cita aquí la vergüenza es importante que el respeto humano no nos frene si usted de verdad va a hacer resoluciones serias de su retiro hágalas en serio hágalas en serio se le van a burlar los compañeros se le van a burlar entonces el que nunca se ponía cuello se pone cuello uy carambas hay cambios eso para donde vamos y todo ese tipo de chistecitos y cositas no toda esa clase de cosas es importante que en nuestras resoluciones esté claro que no podemos depender de respetos humanos seguimos leyendo considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón como quien dice ahí se sabe que va a haber va a haber dificultad va a haber frustración va a haber hostilidad uno tiene que programarse para eso por donde va a salir la hostilidad no se sabe no se sabe yo siempre cuento bueno ya mi madre es difunta no pero yo siempre cuento y pues ella sabe donde Dios la tenga Dios ella sabe que eso es verdad mire mi mamá era mujer de misa diaria como tantas de nuestras madres mujer de rosario y a veces dos rosarios al día colaboradora buena vecina esas mamás piadosas que bendito sea Dios ha habido con cierta abundancia en este país pero cuando a mi madre le resulta que uno de sus hijos yo soy el tercero de cuatro le resulta que uno de sus hijos quiere ser sacerdote ay Dios mío usted no se va a creer pero la primera hostilidad me vino a mí de parte de mi propia mamá mi mamá no se despidió de mí cuando yo iba para el convento y durante mucho tiempo el único comentario que hacía sobre mi vocación era aquí está tu habitación como quien dice cuando quiera hermano luego ya ella cambió ella tuvo también su conversión ya por la época del diaconado y de la ordenación y esto ella cambió y cambió radicalmente entonces se convirtió en la aliada número uno de este pecho empezó pues con una oración una campaña sobre todo a medida que me iban mandando a distintas misiones y lugares ahí empezó ella con una oración muy fuerte pero lo que quiero decir con ese ejemplo sencillo es que usted no sabe de donde le va a salir la hostilidad a veces las personas que usted cree que lo van a apoyar más no son sobre todo si usted tiene así su camarita de amigos o de amigotes y usted va a empezar un camino así con un poquito más de oración y de convicción y de vivir su sacerdocio a veces los que no lo van a apoyar son esos porque cada uno de nosotros arrastra su propia fama entonces en un grupo como es un convento una comunidad religiosa como es un presbiterio cada uno ya tiene su fama entonces por ejemplo usted tiene fama de que usted es semi guerrillero eso en todo en todo grupo humano grande hay uno que tiene fama de semi guerrillero el otro tiene fama de incrédulo ese no cree ni en el rejo de las campanas el otro tiene fama a ver una palabra así delicada lambón o sea cada uno tiene cada uno tiene cada uno tiene su fama no entonces a veces a veces uno no sabe de donde va a venir la hostilidad y resulta que hay que hay que vencer la hostilidad y mire lo que nos dice la carta a los hebreos no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre o sea que eso es fuerte no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre claro en un país como este eso a uno pues digamos le suena máximo como poético yo les recomiendo una cosa que a mí me ha servido por favor manténganse al tanto de la persecución que están sufriendo los cristianos en otras partes del mundo eso sí que lo ayuda a uno seguramente ustedes conocen por ejemplo el caso de una señora de nombre Asia ella se llama Asia y el apellido es Bibi ambas con B grande Asia Bibi es una madre de familia pakistaní de nacimiento cristiana y católica de convicción esa mujer lleva cerca de 10 años en la cárcel simplemente porque una vecina la acusó de que ella había dicho palabras injuriosas contra el Corán y contra Mahoma y por esa sobre la base de esa sola acusación ha estado con una pena de muerte que pesa sobre ella durante muchos años el Tribunal Supremo lo que sería la Corte Suprema de Justicia aquí prohibió la pena de muerte para ella suspendió la acusación y declaró que podía quedar libre hacia Bibi y resulta que por miedo por físico miedo a las turbas de fundamentalistas islámicos todavía no la han liberado todavía el el departamento carcelario como se llame allá lo que sería el impec aquí no la suelta y no la suelta porque tienen miedo de que haya represalias contra ellos si dejan libre a una mujer que supuestamente blasfemó ya han podido sacar de allá de Pakistán han podido sacar a gran parte de la familia ella lleva 10 años sin ver los hijos o una cifra parecida 10 años sin ver los hijos el único requisito para que quedara totalmente libre es que ella se declarara musulmana si ella dice solo Allah es Dios y Mahoma su profeta y si muestra de una manera convincente que se volvió musulmana queda libre y puede rehacer toda su vida ver sus hijos hacer todo pero ella se ha mantenido hay una religiosa colombiana se llama Carmen Cecilia Narváez el nombre lo conozco bien porque todos los santos días yo oro por ella ella fue secuestrada también por musulmanes en el país africano de Malí Malí se llama ese país y allá la secuestraron lleva cerca de dos años secuestrada hace unos meses salieron unas declaraciones de los que tienen detenida la hermana sacaron unas fotos la pobre está realmente demacrada y entonces declararon si no se paga rescate por ella será esclava hasta la eternidad todos sabemos los maltratos que sufren las mujeres en el Islam no sabemos exactamente en qué condición se encuentra ella cuando estaba avanzando ganando terreno contra los kurdos y contra otras minorías el llamado Estado Islámico cometieron todo tipo de crueldades y torturas sobre todo desde que descubrieron que la manera de enloquecer de dolor a un padre o a una madre es torturarle a los hijos más que torturar a los mismos adultos entonces han hecho todo tipo de crueldades que sólo pueden ser creadas en una mente diabólica como encerrar niños en una reja y quemarlos vivos delante de los papás entonces es bueno es bueno tomar esta frase en serio no habéis resistido hasta el punto de la muerte hasta el punto de derramar sangre eso suena raro aquí aunque si hay gente todos recordamos en esta diócesis al beato Pedro María bendita sea su memoria todos recordamos al obispo de Arauca se me olvidó el nombre Jesús Emilio Jesús Emilio Jaramillo horriblemente torturado un hombre valiente generoso y buen pastor y aquí en Colombia hay mucha gente en México hay mucha gente la consigna que tienen los grupos violentos en México es cualquiera que hable contra nosotros cura o no cura se muere y eso lo están practicando a varios de esos sacerdotes los han tenido varios días y luego los acribillan o los torturan entonces hay gente quizás no es el caso nuestro no sabemos que tiempo nos reserve Dios gracias ese saber las personas que están sufriendo que están sufriendo hasta la muerte por supuesto recordamos con inmensa gratitud la canonización de Monseñor Oscar Romero de las cosas hermosas de Monseñor Romero fue la capacidad de denuncia a las injusticias contra los pequeños pero al mismo tiempo la capacidad de denuncia de toda suerte de pecados es decir este hombre no solo era llamémoslo así preocupado por la cuestión social desde la liturgia y la dignidad del Santísimo hasta los derechos de los campesinos ahí estaba Monseñor Romero entonces si hay gente si hay gente que está que está en esas gente que ha llegado hasta esos extremos y yo creo que eso es bueno porque eso es parte de nuestra nube de testigos tal vez ese es otro modo de nube siempre uno encuentra personas que le impactan mucho que le impactan mucho y que yo creo que son un verdadero testimonio en Nigeria todo el norte de Nigeria es sumamente fuerte la presencia musulmana ellos han hecho secuestros masivos especialmente de niñas por supuesto eso produce un impacto en los medios muy grande y una conmoción en la opinión pública hace poco hicieron una liberación masiva de esas niñas pero la condición que les pusieron niñas significa 12, 13, 14 años más o menos en esas edades la condición que les pusieron para liberarlas es que tenían que declararse públicamente musulmanas todas menos una se declararon musulmanas y quedaron libres la que sigue todavía en cautiverio es una chiquita porque esa es la edad que tiene de nombre Lea ese nombre lo he oído pronunciar de distintas maneras entonces tenemos una niña en medio de guerrilleros musulmanes que no la sueltan porque ella no se quiere convencer de esa religión y ella sigue diciendo que es cristiana hasta donde tenemos las últimas noticias mire eso le ayuda a uno mucho eso le ayuda a uno mucho ver la gente que es coherente ver la gente que es capaz de sufrir por Cristo por el evangelio y por el pueblo eso le ayuda a uno mucho porque la mayor parte de nosotros somos gente muy cómoda y muy mediocre en muchas cosas y apenas llega cualquier sufrimiento ya se endurece nuestro corazón como decíamos en la homilía dice aquí habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del señor porque el señor al que ama disciplina al que ama corrige Dios al que ama corrige entonces este yo creo que también es un punto importante por supuesto que toda conversión cuesta trabajo y toda conversión pues trae distintos sufrimientos de una manera o de otra entonces que hermosa la interpretación que da la carta a los hebreos hombre tome ese sufrimiento tome ese sufrimiento como una educación que Dios le ha dado acuérdate que la formación sacerdotal para la carta a los hebreos está en tres palabras muchos ruegos muchos sufrimientos y mucha obediencia así se forja un sacerdote si falta una de esas tres seguramente surge una persona un poco caprichosa una persona que puede dar quizás la espalda en el momento en el que se le se le requiera dice aquí esta frase que yo creo que ya nos va conduciendo a la conclusión del retiro él el señor nos disciplina para nuestro bien y añade esta frase para que participemos de su santidad y también nos dice recuerden ustedes que sin santidad esa va a aparecer un poco después sin santidad nadie verá a Dios al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia por tanto aquí vuelven las resoluciones fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean y haced sendas derechas para vuestros pies me llama la atención ese sendas derechas para vuestros pies sendas derechas es cambio de costumbres hay que cambiar las costumbres usted va a caminar por algún sitio entonces haga derecho el camino cuál es el cambio de costumbres que usted va a tener con motivo del retiro espiritual que ha hecho en qué van a cambiar sus costumbres haga sendas derechas esa es la propuesta que nos hace buscar la paz con todos esto también es importante la paz con todos qué quiere decir eso hombre que está bien lo del profetismo y está bien lo de que hay que anunciar y denunciar eso estamos de acuerdo todos pero una cosa es ser profeta y otra cosa es ser un amargado una cosa es ser profeta y otra cosa es desahogar mis resentimientos sociales políticos o incluso familiares incluso familiares yo tuve para mí la dicha de un maestro de novicios al que recuerdo como un hombre sabio por ahí lo he mencionado en algunas charlas y este hombre que ya en ese momento iba casi llegando a los 70 años o sea ya una persona muy avanzada en edad ya gente que va llegando a los 70 bueno entonces este este hombre este hombre este maestro de novicios mire mire una cosa no me haga reír mire una cosa que que nos hace que nos decía nos decía el padre pastor se llamaba un santandereano pastor Prada decía el padrecito pastor en la vida religiosa pero yo creo que eso vale igual para la vida sacerdotal pero él no hablaba en la vida religiosa en la vida religiosa todos los vacíos y los traumas de la infancia salen él tenía esa idea y entonces como yo era de los sapos yo era de los sapos ahí del grupo a mí me encantaba oírlo encantaba oírlo entonces como yo era de los que lo oía con mucha frecuencia y esto y le hacía preguntas para aprender entonces yo le decía ¿por qué dice eso? y me responde mire si una persona de niño tuvo conflicto con la autoridad tuvo ausencia paterna tuvo rebeldía crónica nunca superó bien la adolescencia o todas las anteriores ponga después a ese hombre a vivir en un convento con un ponga después a ese hombre en un convento a vivir con un prior automáticamente transfiere al prior todos los traumas que tuvo con el papá automáticamente y eso es muy cierto uno transfiere muchas cosas psicológicamente uno eso eso uno le sale las carencias económicas ese es otro problema eso me lo decía otro obispo en otro retiro que tuve ocasión de servir me decía mire a la gente le están saliendo todas las carencias económicas ¿por qué? porque es muy jarto ser pobre muy jarto es muy aburrido ser pobre entonces la persona llega al sacerdocio y va viendo un centavito por aquí otro por allá otro más allá entonces se va entusiasmando a veces a veces se va entusiasmando con la platica y no se da cuenta que con eso está tratando de llenar un vacío de tanta carencia humillación y aburrimiento que tuvo en su infancia por ser pobre entonces como es aburrido ser pobre usted llega a desquitarse con la vida y el desquite se da por ejemplo en esa clase de cosas entonces la persona está desquitándose con la vida la grave consecuencia que eso trae es que si usted se acostumbra a que todo trabajo suyo tiene que ser remunerado la evangelización se va al piso porque usted solo va a querer hacer aquellas actividades donde le den inmediatamente su estipendio donde haya un retorno inmediato y usted va a preferir los lugares donde haya un buen retorno económico estas son palabras de otro obispo de otra diócesis me decía la mayor dificultad que hemos tenido implementando el cine no se si por aquí suena el cine creo que si suena el cine la mayor dificultad que hemos tenido implementando el cine es que pero eso es igual en todos los planes pastorales es que es necesario hacer muchas reuniones y es necesario congregar a la gente hacer grupos visitar comunidades entonces que pasa que si usted es un párroco que se está desquitando con la vida recobrando el dinero que nunca tuvo en la infancia entonces lo ponen a hacer reuniones y reuniones y eso es una gastadera de tiempo y de gasolina además casi todas las reuniones son pesadas son reuniones en la noche y eso no tiene un retorno económico a algunos sacerdotes no todos a algunos sacerdotes eso les resulta demasiado pesado trabajar sin que haya un retorno económico próximo entonces que está indicando esto está indicando el hecho de que fácilmente uno está sanando a su manera que no es sanar en realidad sino compensando cosas que uno tuvo bueno nosotros llegamos a este tema por la frase que dice buscad la paz con todos y es donde dijimos que el profetismo no es lo mismo que el mal genio una cosa es que usted tiene un don profético y otra cosa es que usted tiene una úlcera reventada son dos cosas distintas dos cosas muy distintas de hecho los profetas incluyendo los lamentos de Jeremías y las acusaciones de Isaías los profetas siempre tienen tonos saben alternar tonos de dolor o de queja o de acusación con otros tonos que son tonos de esperanza de consuelo de amor de verdadero amor entonces buscad la paz con todos hay que tener cuidado de estar uno formando peleas porque es que yo soy así yo soy así yo soy controversial lo que pasa es que usted no me conoce yo soy polémico buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor este retiro se llama llamados a la santidad buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor luego viene una recomendación muy parecida a lo que hoy salía en la Santa Misa la lectura de hoy era del capítulo tercero de la carta a los hebreos aquí estamos en el capítulo doce y mira lo que dice dice aquí mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades es muy parecido a las palabras que encontrábamos en la Santa Misa capítulo tercero o sea tenemos que ayudarnos cuidarnos unos a otros insisto aproveche la camaradería la fraternidad aproveche la amistad para ayudar a su hermano sacerdote así como cuando sucede Dios nos libre Dios nos proteja en el curso mi sobrina estudia psicología en el curso de mi sobrina ya se suicidó por ahí un muchacho no sé si era exactamente su curso del otro se suicidó un muchacho hay una situación terrible entre muchos jóvenes hoy y uno de los cuestionamientos que siempre surgen en esos casos era hubiéramos podido hacer algo sin llegar a esos extremos repito Dios nos libre también en el presbiterio debemos preguntarnos eso fulano de tal mire el problema en el que está se enredó con no sé quién miren las que anda hay una acusación la cosa está en la fiscalía uno debe preguntarse sobre todo si uno ha sido amigo de ese de ese hombre uno tiene que preguntarse oiga yo no hubiera podido hacer algo si es que eso casi siempre las señales se ven ya uno a estas edades como la que yo me encuentro a uno le ha tocado ver muchas cosas ya les conté creo que a mí se me retiró un compañero de ordenación y la gente siempre da señales antes la gente va dando señales ¿por qué? porque como decía Monseñor Luis Augusto Castro en una homilía lo primero que uno muda no es el cuerpo es el corazón entonces cuando usted va viendo que la persona mudó el corazón que su corazón está en otra parte sea una persona otra profesión o lo que sea ay hermanito eso trae consecuencias eso no sucede porque sí entonces uno se va dando cuenta por eso dice aquí mire que frase tan delicada y tan bella que nadie se quede sin alcanzar la gracia de Dios entonces así como antes hablábamos de la nube de testigos de la que uno se beneficia aquí hay que preguntar oiga yo si le hago bien a mis amigos o yo soy nada más el que pone el chiste en Whatsapp que también es necesario hay unos chistes en Whatsapp muy buenos unos memes hay unos memes muy buenos en Whatsapp si el chiste está bien la camaradería genial pero pregúntese si usted verdad sus amigos los ayuda terminemos el final de ese capítulo 12 hace el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sion y vuelve otra vez a hablar de la nube os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén del cielo a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos a Jesús mediador del nuevo pacto entonces como se sostiene el sacerdote el sacerdote se sostiene recordando de continuo de quienes está cerca estoy cerca de la Jerusalén del cielo las miríadas de ángeles la asamblea iglesia de los primogénitos estoy cerca de Dios juez de todos estoy cerca de Jesús bueno y como se logra mantener esa mirada así como concentrada esa mirada como fija no cabe duda eso es la oración eso solo le da la oración o sea realmente sin caer en espiritualismos así un poquito bobos pero uno uno de verdad tiene que ser un hombre de oración si no esto no funciona esto no funciona porque solo la oración es la que le mantiene a uno como la clave para saber uno cuál es el servicio que uno va a prestar sobre este tema del servicio que uno va a prestar volveremos en nuestra última charla del día de mañana que es nuestra charla sobre el cielo no rechacéis al que habla dice aquí no rechacéis al que habla entonces hay que tener la escucha ya varias veces en este retiro tanto el señor obispo como este servidor hemos hablado de eso es necesaria la escucha y por último demostremos gratitud demostremos gratitud y con la gratitud ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia entonces ser agradecidos rodearse la nube de testigos tener horarios para encontrarnos con Cristo estar atento a las noticias de persecución de los cristianos ser hombres de oración esas son las claves son las claves principales que podemos sacar en este capítulo 12 de la carta a los hebreos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo en este capítulo 12 de la carta